Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Cannabisland Podcast, estamos aquí en León, Guanajuato, seguimos aquí, estamos con Giuseppe, Giuseppe es un abogado que ahorita nos va a explicar más en qué se dedica y es un abogado aquí en León y también pues yo lo conocí hace 3, 4 o 5 años, a lo mejor 4 o 5 años en la Ciudad de México, hace mucho tiempo. Estabas ahí por la Ciudad de México, fuimos a una expo, ¿no? Sí, creo que era Cannabis Salud. Cannabis Salud, ah, sí, sé que lo hicieron una vez ahí. Cannabis Salud, sí. Como siempre hacen todas las expos en el mismo lugar, es Expo Reforma. Ajá, se mezcla todo, es como un déjà vu. Es más, fue la primera Cannabis Salud que hicieron. Sí, fue la primera. Bueno, pues ahí nos conocimos y pues Giuseppe, si quieres explícanos qué estabas haciendo en ese tiempo, en tantos tiempos, hace años. Bueno, en ese tiempo que apenas estaba como dándose forma al movimiento incipiente que continúa siendo la regulación del cannabis, pues no, no tengo certeza de qué estaba haciendo, solo sé que estaba ahí, ¿no? Bueno, en algún tiempo estuve haciendo estudios sobre cómo estaba avanzando la regulación en el país y la normatividad existente. Sí. Y la forma en la que estaban dándose los movimientos activistas. Sí, claro. Aunque, insisto, realmente no había mucha claridad. Al día de hoy tampoco la hay, ¿verdad? Sí, exactamente. Es como dices, algo que tú no, todavía ni acabas, ni han empezado. Sí, efectivamente. Está indefinitivamente ahí como en limbo. Pero sí, bueno, yo me acuerdo que yo había venido a México porque, pues, según se iba a legalizar, ¿no? O sea, iban a pasar una ley que iba a legalizar el uso recreacional, el uso personal. ¿Cómo o de qué manera? Pues, nadie sabía. Y ya había como varias propuestas. Creo que todos los partidos políticos tenían una propuesta desde el 2015. Todos tenían una propuesta. Sí, había propuestas desde el 2014 y 2015, pero en ese tiempo estábamos todos muy efervescientes, porque esa es la palabra, por el cambio de administración federal que se había dado, era el 2018, era noviembre del 2018, creo que cuando nos vimos más o menos, y para ese tiempo se habían estilado por ahí la propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero, que era la que en conjunto con varias organizaciones civiles habían hecho la redacción de esa propuesta y que era una propuesta que parecía, pues, contener disposiciones normativas que incluían a todos los actores que podían estar interesados en la regulación de la planta. Entonces, era una propuesta que era ambiciosa y que tenía contenido democrático, que tenía contenido comercial. Era una buena propuesta, pero pues después se desvirtuó el contenido inicial que tenía la propuesta, la verdad. Sí, porque como cualquier cosa era una propuesta de ley, ¿no? Entonces eso no significa nada, ¿no? O sea, la iban a proponer ante la Cámara del Senado, creo. Sí, la Cámara empezó en la Cámara de Senadores. Sí, empezó en el Senado y posteriormente a diputados y luego regresó a Senado y ahí estábamos atorados. Sí, que antes, bueno, no fue a Senadores y tenía que pasar por el proceso de que tiene que haber una, ¿cómo se llama? Lo tienen que hacer, bueno, tienen que pasar por un proceso antes de que lo voten los Senadores, ¿no? Y después de que lo voten los Senadores, antes de eso lo pueden cambiar y luego cuando lo voten le pueden adicionar cosas o quitarle cosas y luego tienen que ir a Cámara de Diputados y si se le quitan y le adicionan tienen que regresar a Senadores. Entonces así es. Sí, o sea, el proceso legislativo que está regulado en la Constitución puede convertirse en una verdadera cancha de ping-pong. Y eso es lo que estamos... Hoy es parte del ejercicio democrático porque se supone que todo ejercicio legislativo justamente debe de contemplar la pluralidad de quienes constituyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero ahorita estamos atorados y yo creo que vamos a seguir atorados un rato. Sí, porque de hecho sí pasó a la Cámara de Senadores. Sí. ¿Fue cuando fue a la Cámara de Diputados que le cambiaron las cosas? No, de hecho pasó en Cámara de Diputados también. Con cambios. Con cambios. Pero cuando viene a Cámara de Senadores otra vez ellos tienen que revisar esos cambios y ahí estamos atorados. Exactamente. Y pues ya van cuatro años que cada periodo nuevo dicen, ahora sí lo vamos a retomar y no lo retoman y no lo retoman. Y creo que en ese periodo otra vez dijeron que lo van a retomar. Y no creo que lo vayan a retomar porque la coyuntura que se vive políticamente hablando en el país implica tópicos muy diversos al de la regulación de la planta y pues tienen prioridad en la agenda legislativa. Sí, que también como la otra vez yo estaba leyendo como los puntos de AMLO, como lo que quería hacer cuando fuera presidente, tiene como sus 20 puntos o 100 puntos creo que tiene ahí. Y uno de esos era como tratar la política de drogas diferente, verlo de una manera diferente, que era también como regulación y legalización de algunas drogas. Entonces mucha gente dice, no, es que si no hay, como se llama, si el presidente no quiere no se hace. Pero pues es muy raro porque uno de sus puntos era tomar esto y cambiar la política de drogas. Era y estábamos, hablo en plural, porque estaban los colectivos en defensa de los derechos de los usuarios de sustancias muy emocionados de que viniera este cambio paradigmático. Sin embargo, al día de hoy lo que hemos observado es más de lo mismo, más de lo mismo la realidad. Y es un tópico muy complicado porque, pues bueno, a final de cuentas las facciones políticas en el país, sea la que sea, de cualquier orientación, centro, izquierda, derecha, de cualquier color, blanco, azul, tricolor, el que sea, pues siguen guiándose por los costes políticos. Y desgraciadamente al día de hoy hablar de sustancias fiscalizadas, lo que malmente llamamos la droga o las drogas, que es un término muy vago, sigue siendo un tópico que culturalmente en el país se aborda con muchos prejuicios, con información muy sesgada, con mucha ignorancia y que desgraciadamente pues sigue representando capital político. Sigue representando capital político y mientras siga representando capital político es muy difícil que cualquier personaje, por más buenas intenciones que tenga, actúe para cambiar ese paradigma. Porque antes de cambiar paradigma ellos tienen que cumplir con un capital político porque al final de cuentas son votos. Y eso es lo malo, bueno, lo que no me gustó. Bueno, ya lo sabía, pero no tanto así como enfrente de mí, de que ninguna ley va a pasar si no va a beneficiar al partido político. Ni siquiera es al pueblo, al país, y el partido político no va a ganar votos. Si va a perder votos, aunque sea bueno para la sociedad, no, si aquí no vamos a ganar votos y no vamos a ganar elecciones. Claro, pero fíjate, ahí marcas una cosa bien interesante. El cambio viene de la sociedad. El cambio tiene que venir impulsado de la sociedad. Y es un cambio que puede lograrse por muchas vías. En el país lo hemos visto del 2014 a la fecha ha habido muchas iniciativas por parte de la sociedad civil organizada y de la desorganizada, ¿no? Está, por ejemplo, el caro ejemplo de México Unido contra la delincuencia, que fue pionero en este litigio estratégico para lograr algo que se vislumbraba imposible en aquel tiempo, que era justamente el que se otorgara una autorización sanitaria para el uso adulto personal responsable de la planta. Y al día de hoy tenemos no solamente jurisprudencia al respecto, sino una declaratoria general de inconstitucionalidad que, si bien es cierto, ha facilitado el camino para la tramitación de las autorizaciones sanitarias, pues antes no lo había, ¿no? Ha habido otros esfuerzos como se me viene a la mente, por ejemplo, todas las marchas que cada año se hacen en Ciudad de México y en diferentes ciudades del país para visibilizar que los usuarios están ahí, que son muchos, que son heterogéneos, es decir, que provienen de muchas extracciones ideológicas, culturales, socioeconómicas, y que están ahí, y que a lo mejor una vez al año se visibilizan, ¿no? Este, y así muchos otros esfuerzos. Y el cambio, insisto, debe de venir justamente de la sociedad civil. Mientras no cambiemos nuestra postura en casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros congéneres, con nuestros pares, mientras no nos sensibilicemos de que consumidor no es igual a problema, consumidor no es igual a adicción, consumidor no es igual a delincuencia, mientras no aceptemos que consumo también puede darse de una forma responsable y cambiemos nuestras estructuras de pensamiento social, pues no vamos a cambiar ninguna normatividad. O sea, no hay normatividad que venga a cambiar por completo la estructura social. Se puede, se puede modelar la estructura social a través de disposiciones normativas, pero en este caso yo creo que tiene que darse primeramente un cambio de cultura y un cambio social para que entonces nuestras autoridades legislativas, administrativas, ejecutivas, judiciales, se sensibilicen al respecto y empiecen a dejar de pensar en costos electorales. Es cierto, eso tiene que ver exactamente con lo que estábamos ahorita hablando, los costos electorales. Porque lo que te iba a decir es que hasta pienso que si alguien se tomara eso, y diría, ah, lo vamos a legalizar y va a estar bajo mi nombre, ni siquiera creo que eso les cueste elecciones. O sea, aunque digamos que digan, ah, no, es que el próximo año no voy a ganar. Yo no pienso que en la sociedad mexicana alguien vaya a decir, oye, lo legalizaste, lo regulaste, estás cobrando impuestos y ahora estás invirtiendo esos impuestos en prevención, este, como se llama, rehabilitación, reintroducción. No creo que la gente diría, no, por eso, hiciste eso, ya no voy a votar por ti. No, no lo creo, de verdad. O sea, pones el dedo en la llaga y es muy claro el argumento que haces y es muy certero. Pero no hemos llegado a eso. O sea, no hemos llegado a eso. La mística cultural en el país en torno a las drogas, y vuelvo otra vez a lo mismo, es de perdición. Y de hecho, digo, tú puedes escuchar los spots de la Conadic actualmente y no dicen nada diferente que lo que decía el vive sin drogas de hace 20 años, ¿no? O sea, realmente continuamos en el mismo paradigma, en el que pareciera ser que lo único aceptable es el no consumo, ¿verdad? El no consumo, la abstención al 100%. Y ese es un ejercicio que está comprobado a través de los años, de todos estos años de prohibición que tenemos, que no es real. Que es un ideal utópico, muy utópico, y que ha tenido repercusiones perniciosas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Al final de cuentas, por ahí hay un antropólogo bien interesante, se llama Giorgio Zamorini. Y él decía, antes de que en el mundo hubiera humanos, ya había drogas, ya había substancias estupefacientes. Y la historia de la humanidad es la historia de muchas cosas, pero entre ellas, la del hombre teniendo contacto con las plantas que modifican su cognición. Y, pues bueno, este ejercicio de la prohibición, pues tienes casos 100 años. Y es como, no es natural, porque sí, claro que el humano ha tenido acceso al, bueno, no acceso, pero ha convivido con estupefacientes, si lo quieres llamar así, es porque es la naturaleza y nosotros hemos convivido con la naturaleza. Es decir, lo natural es consumirlas, no todos. Y lo no natural es prohibición. Es la prohibición. Y es como, y también, bueno, entonces estamos hablando de la parte legislativa, a la mejor judicial y cosas así, pero también tienen que haber otras cosas del humano, que es el poder, ¿no? Que cosas que es fuera del presidente, de los legisladores y todo eso de México, hay poderes internacionales que prohíben la planta, ¿no? Y que haya acuerdos internacionales. Claro, sí, tenemos todo un sistema internacional de tratados, que justamente fiscalizan un conjunto de sustancias, desde 1961. Antes, pero el que se cristalizó más fue en el 61. Y obviamente México tiene compromisos internacionales, y si no cumple con esos compromisos internacionales, puede estar supeditado a responsabilidad internacional. Pero ya ha habido buenos ejercicios para diplomáticamente, dentro de lo que el derecho internacional permite, ha habido países que han establecido reservas a la Convención Internacional de Estupefacientes del 61, como Uruguay, por ejemplo, que no es bien visto inclusive, pero que ha seguido el camino diplomático correcto para interponer esta reserva. La reserva es, tú firmaste esa convención, pero tienes la posibilidad de salirte y volver a entrar con un conjunto de disposiciones que no vas a observar. O sea, el camino no hay. Sin embargo, pues México forma parte de un engranaje internacional, y hay que tomar en consideración que pues somos parte de un sistema norteamericano en el que Estados Unidos tiene mucho peso en nuestra política nacional. Y eso hay que tomarlo en consideración. Sería miope no considerarlo. ¿Quién sabe qué se vaya a dar primero? Si la regulación a nivel federal en Estados Unidos o la regulación en México. Por ahí desde hace varios años en el círculo de divagues canábicos entre las personas que andan en esto, se han escuchado muchas posturas en el que México va primero que Estados Unidos. La realidad es que al día de hoy se vislumbra muy difuso toda esta cuestión. Sí, porque creo que cada año las noticias salen de que México va a legalizar el cannabis y va a ser antes que Estados Unidos. Y nunca pasa. No, 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 no. Y ha habido avances, ¿no? Digo, regresando a esta idea de los compromisos internacionales en materia de fiscalización de estupefacientes, ahora hace poco el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU salió a declarar que debemos de cambiar el paradigma prohibición. Pero pues no le hicieron mucho caso. Sí, o sea, lo han dicho varias veces. Lo han querido cambiar. Iban a desclasificar, pero iban a cambiar la clasificación del cannabis y nunca lo hicieron. Creo que hace tres años tuvieron casi, fue como una oportunidad muy cercana y no lo hicieron. No. Entonces es como, de todos lados, o sea, internamente, externamente, pues es muy difícil, ¿no? Y también siendo un país grande, ¿no? Porque estamos hablando de Uruguay, es un país, casi nada de gente. Sí, es un país pequeñito. Cinco millones de personas, no me acuerdo. Y luego estás hablando de... Es Guanajuato. Digo, con respeto a los uruguayos, los queremos. Y ya se cuenta, Canadá también es cuarenta y nueve millones de personas. México es ciento veinte millones de personas. Yo creo que ya un poquito más, pero sí somos un país grande y variado, en el que hay muchos factores involucrados y hay mucha gente de todo tipo. O sea, hay poderes fácticos de todo tipo. Hay poderes fácticos que no son estatales. Inclusive hay poderes fácticos estatales. Y en este crisol, que es la ecuación de la regulación del cannabis, ahí están todos involucrados. O sea, está involucrado el usuario personal, está involucrado el usuario medicinal, está involucrado Big Pharma, está involucrado las pequeñas farmacéuticas, está involucrado el médico especialista, está involucrado el médico tradicional, está involucrado aquel que está en el dark side, en el negocio desde hace muchos años, campesinos, traficantes. Hay muchos, muchos factores involucrados en nuestro país que cultural e históricamente es un estado que ha sido un narcoestado proveedor de sustancias. Digo, hay que decirlo con todas las palabras. O sea, legal o ilegalmente, pero México tiene una tradición histórica de cultivo de cannabis. Y quiero adicionar eso que estás diciendo, que también, y no lo vamos a hablar mucho porque entonces nos iríamos a cosas que también tendrían en hacer como, no tenemos pruebas y puedes empezar a decir que es una conspiración, pero si hay pruebas de Estados Unidos usando la guerra contra las drogas como un poder, para poder imponer cosas en otros países. Ah, mira, no estás como se llama, no estás controlando el tráfico de drogas, vamos nosotros a entrar y nosotros vamos a imponer como se llama, no leyes, pero vamos a imponer, estoy pensando en Colombia. Ah, mira, el tráfico de cocaína, nosotros vamos a entrar y poner base militar para poder controlar ese, ¿cómo se llama? Ese mercado negro que tienen allá. Cuando, si te regresas como en los 70s, 60s, Estados Unidos con la militar, y eso está comprobado, estaban ellos mismos traficando las drogas a Miami. Entonces es como, es un poder que, yo lo veo, y esto es personalmente, que a México lo pueden imponer así de que, ah, mira, lo que pasó hace dos semanas, hace tres semanas, ah, mira, están matando a americanos en México, entonces te vamos a poner como un estado terrorista, para que entonces nosotros ya podemos entrar y como se llama, y podemos imponer cosas militarmente o también financieramente, podemos empezar a como se llama. Y yo pienso que así es como pueden encontrar a estados o países, ¿no? Ah, mira, la guerra con las drogas, no es nada de la sociedad así como de salud, es de que también nosotros podemos empezar a imponer cosas a los países. No sé si tú lo veas así o si lo has leído o alguna vez lo has pensado de esa manera. Sí, coincido, coincido contigo. Pero es cualquier tópico, no nada más la guerra contra las drogas, o sea, y esto tiene que ver con el ejercicio del poder de cualquier nación, no nada más de nuestro vecino del norte, sino de cualquier nación, y es algo que históricamente se ha observado. La cacería de brujas, eso era. Todo tenía, todo, de todo tenían culpa las, las brujas, de que se murió el burro, de que hubo sequía, de que no está funcionando bien, y era un chivo expiatorio que el poder estatal tenía para desviar la atención de que no estaba ejerciéndose bien el poder y no estaba cumpliendo con la encomienda que se le había encargado al poder estatal. Es un chivo expiatorio. Y chivos expiatorios y prohibiciones para dejar de hacer lo que se tiene que hacer los ha habido históricamente. Todo ha estado prohibido y la prohibición se ha utilizado justamente como un elemento para restringir la libertad de las personas. Porque, digo, y esto es importante señalarlo, el Estado-nación, los estados que nosotros tenemos que empiezan a gestarse con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y con la independencia americana también a finales del siglo XVIII, sí consideraban la libertad de los individuos, pero al día de hoy observamos el fenómeno de que la libertad de los individuos y el Estado-nación son dos cuestiones que parecen ser que están enfrentadas. Entonces sí es muy probable que la estrategia global de fiscalización de los estupefacientes y las sustancias haya y es usada como un medio para cumplir otro tipo de agenda. No nada más de nuestro vecino del norte, sino de todos los estados que participan de este ejercicio que ha salido muy mal, por cierto. Sí, es más, tú me estabas diciendo que estabas leyendo un libro, ¿no? No sé si ya lo terminaste o cómo vas con él acerca de la prohibición. O sea, no sé si ya tienes como una tesis ahí o lo que está tratando de cómo se llama comprobar aquí este autor. Ah, bueno, no, este libro es de Luisa Storga, él no habla sobre la prohibición. Fíjate que hace un recuento historiográfico de la relación entre México y Estados Unidos y cómo ha habido tráfico desde un montón de tiempo atrás. Pero hay un libro bien interesante que se llama Sobre drogas y prohibiciones, creo, que se llama Sobre drogas y prohibiciones, o Sobre prohibiciones y drogas, pero el autor se llama Jordi Sebreani, él inclusive estuvo participando cuando se dieron los primeros ejercicios de foros abiertos para la regulación del cannabis medicinal en el 2016. ¿El de dónde es? Español. Sí, sí. Sí. Sobre drogas y prohibiciones y habla sobre todo este fenómeno de la prohibición y cómo ha sido utilizado para diferentes medios, menos para salvaguardar la salud de las personas y su libertad. Está muy interesante, creo que es de aquí en México lo pueden conseguir en Editorial Caña, ¿no? Ok. Es un buen libro, vale la pena leerlo. Sí, sí, lo he escuchado, he visto pláticas que tiene y es súper interesante, nunca he leído el libro. ¿Este libro, ¿cómo se llama? Drogas sin frontera. Drogas sin frontera. De Luisa Astorga. Valiosísima, valiosísima aportación y aparte el autor es un autor que tiene mucho conocimiento sobre esto. Y yo creo que ahí tocas otro tema muy interesante, ¿no? De repente pensamos en los usuarios de cannabis o de cualquier substancia y tenemos como un estereotipo de usuario que está ahí tirado en su casa o que no hace nada, ¿no? Y vuelvo a la misma circunstancia. Son muchos los usuarios. Hay mucha gente de muchas extracciones diversas y yo también creo que es muy importante que los usuarios también pues se informen. porque si estamos hablando de que esto tiene que venir del cambio social el cambio social viene a través del informe. Y al día de hoy hay muchas fuentes de información. Entonces, ¿podemos quejarnos de que no se da la regulación? Sí. Podemos quejarnos de que no hay suficientes espacios también, pero nosotros somos quienes tenemos que crearlo. Y creo que también parte de esa creación viene de la responsabilidad de estar informado y de consumir buena información. Porque al día de hoy allá afuera en la red hay un montón de información que a lo mejor no puede ser la más pertinente. Sí. Y cada vez es más difícil separar lo real con lo no real. Hay un cambio muy grande. Es más, a lo mejor podemos pasar eso, ¿no? A lo mejor podemos cambiar eso a un futuro, ¿no? No sé tú cómo ves el futuro en México. Ni siquiera en las drogas. El futuro en México. Vamos a hacer a Zaratustra. Es que yo lo veo como estamos hablando del pasado. Lo que ha pasado y por qué estamos aquí ahorita. Pero también me gustaría empezar a hablar más acerca del futuro porque yo te estaba explicando, o sea, yo veo muchas cosas cambiando que a lo mejor en México no lo toman en cuenta todavía o no se sabe mucho. Y es más, en Estados Unidos también es un cambio que mucha gente sabe. Estoy hablando como de tecnología, el avance tecnológico. Entonces, cuando yo lo veo con, por ejemplo, con los estupefacientes veo que va a haber un cambio social muy grande que hasta la mejor esto que nos estamos haciendo que en la Cámara de Diputados, Senadores, en el Congreso de la Unión lo siguen pateando y yo pienso que van a haber unos cambios tan grandes que lo van a seguir pateando porque esto no es de tanta importancia a lo que va a cambiar la sociedad. Yo lo veo, bueno, no quiero entrar mucho en eso pero a eso me estoy refiriendo, viendo cosas a futuro. No sé cómo tú ves México al futuro. Si todo va a seguir igual, vamos a seguir haciendo como siempre lo que está pasando en México, espacio, política, poderes, socioeconómicos y cosas así o si ves que hay algún cambio que va a cambiar México. No sé si me explico o no sé cómo tú ves el futuro. México está cambiando, o sea, la realidad es que estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a pensar en las líneas evolutivas como si fueran una constante ascendente y no, digo, la evolución nos ha demostrado que son más un rollercoaster, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos en una de esas, en una de esas sacudidas complicadas de la montaña rusa evolutiva política del país. Nuestro país está en un momento muy efervescente, está muy polarizado pareciera ser que solo hay la posibilidad de estar de un bando y del otro. No, yo no soy analista político, la realidad es que esto se me hace muy aventurado, pero no sabemos qué nos vaya a deparar el transcurso de las elecciones del 2024. Esto va a ser un punto coyuntural para saber qué es lo que se va a suscitar. Yo espero, porque no sé qué pueda pasar, pero yo espero que ojalá se corrija el rumbo, porque el rumbo que estamos teniendo en materia de estupefacientes continúa siendo más de lo mismo. O sea, se continúa siendo más de lo mismo y no sé a futuro cómo vaya a moverse el país. La realidad no sé. Es algo complicado decirlo. Yo creo que sí va a haber un avance en regulación de que lo va a ver, lo va a ver, o sea, es algo evidente. Aquí la pregunta no es si lo va a ver o no lo va a ver, la cuestión es cómo y cuándo y si va a ser perfectible y a quién va a beneficiar y cómo va a incrustarse todos y cada uno de estos factores que hace unos minutos señalamos. Cómo todos y cada uno de estos factores van a trabajar con este tipo de regulación que se dé. Ahora, por ejemplo, pensemos, platicabas de los avances tecnológicos, parece que ahora viene Tesla a México, ¿no? Y ahora toda esta cuestión del near-shoring obviamente va a tener que impactar. Sin lugar a dudas va a tener que impactar, pero también considero que es difícil definir qué es lo que puede pasar. Porque digo, tú lo sabes, hace cinco años que nos vimos allá en Expo Reforma y que platicamos, viene esto y muy seguramente va a pasar aquello y había muchísimas teorías alrededor. Escuchamos a muchos ponentes hablar de muchas posibilidades, a gente inclusive que tenía stands ahí, venían muchos laboratorios, estaba mucha gente interesada en vender semillas, mucha gente en hacer patentes, había muchos extranjeros y nacionales interesados en hacer inversión y al día de hoy de todas esas predicciones mágicas que estuvimos haciendo en la bola del destino del cannabis y del país, ¿cuántas se cristalizaron? Casi ninguna. Casi ninguna. ¿Verdad? Casi ninguna. Entonces, no sé, la realidad es que no sé qué es lo que se pueda solicitar. Al día de hoy lo que observamos en el presente y más en materia jurídica es que esta falta de regulación ha generado una franja gris de actuación en la que no sabemos cuántas cosas pueden ser legales, cuántas pueden ser ilegales, cuántas están permitidas, cuántas no están permitidas y que mucho del avance que se ha dado ha sido a base de malletazo, es decir, de martillazo a través de los litigios, tanto en materia de derechos humanos como en materia de comercio. y mientras no haya regulación, este es el campo que vamos a ver. Entonces, no hay seguridad jurídica, porque no sabes si sí o si no, ¿no? O sea, ¿no hay algo en la Constitución que dice que tienes que tener una seguridad? No sé si no son las palabras correctas, pero es que no puede estar así como que no sabemos, ¿no? como a lo mejor sí o a lo mejor no, a lo mejor estás haciendo algo legal o a lo mejor no, pero ahí está. Es que no, no hay certeza, al día de hoy hemos visto muchos ejercicios que no tenemos la certeza, o sea, pongo un ejemplo, hay ya varios clubes canábicos que están funcionando y que no existe la figura como tal de un club canábico regulado en una normatividad y que si bien es cierto que todos estos colectivos están tratando de hacer un esfuerzo para estirar la normatividad que ya tenemos y entonces estar lo máximo posible dentro de las disposiciones normativas, es decir, dentro de la legalidad, la verdad es que como esas normativas no están diseñadas, no son expresas para esos ejercicios, pues si hay incerteza jurídica, no sabemos cómo vaya a resultar en el momento en el que las autoridades vayan a iniciar alguna acción en contra de estas colectividades, porque se ha dado en otros países, pensemos por ejemplo en España, en Barcelona, en el que ha sido patente en los últimos tres años una afronta, una decisiva de afrontar por parte del gobierno español a los clubes canábicos y de perseguirlos, muchas de estas persecuciones no han prosperado, ha prosperado el derecho de los de los asociados, porque han comprobado que han estado dentro de una normatividad y que el objetivo no ha sido nunca la comercialización de la planta, pero el mal sabor de boca que se han llevado los dirigentes en el Inter, ¿quién se los va a quitar? O sea, yo creo que también ahí en esas cuestiones hay que tener vocación insurgente, ¿no? o vocación de caudillo y no todas las personas tienen esa vocación. Entonces, si hay un grado muy elevado de incerteza en los ejercicios jurídicos que se están dando en el país en este momento. Sí, me hiciste un ejemplo hace rato, me dijiste, bueno, puede estar 45 horas o puede estar hasta 90 días o 60 días, me dijiste. Bueno, pensemos en cuestiones de este mito y esto es bien importante que lo platiquemos, este mito de puedo portar conmigo hasta 5 gramos para uso personal y no va a pasar nada y eso lo he escuchado en un montón de lugares y a mucha gente diciéndolo y no es cierto, esto hay que decirlo, eso es una leyenda jurídica urbana. El código, la ley general de salud lo que establece es no se ejercerá acción penal que es muy diferente a no va a pasar nada y en el mundo del derecho las palabras si bien es cierto no son el todo son la base para la interpretación ¿sí? Y aquí ¿qué es lo que pasa? La gente normalmente piensa y dice ok, traigo mis 5 gramos señor policía me le pongo al pedo perdón que sea tan vulgar en esa palabra me bronqueo con el policía usted no me puede llevar porque la norma la ley me lo permite es un derecho humano y no la normatividad lo que dice es la autoridad te va a poner a disposición de la fiscalía para que la fiscalía observe si verdaderamente ese material vegetal es cannabis y si verdaderamente está por debajo del umbral de los 5 gramos y ese trabajo la fiscalía o sea el fiscal del ministerio público no lo hace él tiene un cuerpo especializado en materia científica que se va a encargar de hacer el peritaje para primero decir si es cannabis y después decir son menos de 5 gramos y ya una vez que se le presenta el peritaje al ministerio público al fiscal decir ok con base a esta prueba especializada científica en la que si es cannabis si es menos de 5 gramos no voy a ejecutar a ejercitar acción penal en contra de esta persona porque está dentro de lo que la normatividad permite pero para hacer todo ese trabajo tiene 48 horas entonces imagínate tú 48 horas ahí en los separos en los que no solamente ingresan la gente que se le remitió por por posesión simple por debajo del umbral de los 5 gramos sino que vas al mismo separo a donde van todos los demás que están ahí por algún tipo de delito entonces esa es una leyenda urbana hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado la realidad es que el margen es muy pequeño y los riesgos son elevados y también son sectoriales esto también hay que decirlo también en nuestro país vivimos un problema de élites como siempre lo hemos vivido desde nuestra fundación desde nuestro mito fundacional siempre ha habido élites y castas no nada más en el sistema de la posterior a la conquista sino también previo a la conquista teníamos sistemas de castas entonces nosotros culturalmente tenemos castas y pues no es lo mismo una persona trabajadora que tiene una determinada imagen a alguien que tiene un nivel socioeconómico medio medio alto elevado que es de tez blanca no corren el mismo riesgo y también es sectorial por regiones en el país México es tan grande y hay tantas regiones que no es la misma postura que tiene el gobierno de Baja California al gobierno que tiene a la postura que tiene Guanajuato o a la postura que tiene Yucatán o a la que tiene Ciudad de México porque son distracciones culturales muy diferentes por ejemplo aquí en León que es lo que me ha tocado a mí que tengo contacto con algunas personas que consumen y que les ha tocado la ingrata experiencia de tener un roce con la autoridad es muy variada hay quien si lo han referido a la fiscalía a que el fiscal dictamine dentro de esas 48 horas y los dejan salir sin que se ejecute acción penal ha habido otros que los policías les echan la mano ha habido otros que se los llevan a los separos y les fijan una multa por desorden público este o sea es muy variado y ahí es donde entra justamente de nuevo este principio de incerteza Juri ¿verdad? pues mira y también lo que es interesante lo que dices es también muy variado o sea aunque sea una clase social también significa que si eres de un tipo de clase social te van a cobrar por ejemplo los policías que todos sabemos que yo pienso que con la gente que he hablado la mayoría nunca va al EMP porque el policía quiere su mordida o quiere su dinero para que te vaya y no te lleven ni siquiera al EMP es más creo que casi toda la gente con la que he hablado que la han detenido la han dejado ir con dinero y hablando de socioeconómico si eres de bajos recursos te dejan ir con 200 pesos y si te dan que eres de dinero te van a dejar ir con hasta 4 mil pesos he escuchado hasta más he escuchado mucho más entonces es como es la naturaleza del humano porque estamos hablando de castas poderes sociales y sociocomones pero eso está en todo el mundo en todo el mundo tenemos este tipo de y creo que es la naturaleza esto siempre ha sido en el pasado ha sido ahí está la clase social y hay diferentes castas siempre ha sido así creo que a lo que quiero es ir a lo que estoy mencionando es de que como dices esto ya se tiene que legalizar en lo que no se legalice pues tenemos que hacer no quiero decir ruido pero hablar de estas cosas hablarlas como hacer este podcast hacer otros podcasts hay muchos podcasts que hay o sea ya la información es muy diferente hace 5 años cuando yo te conocí ya hay tanta información en línea como dices buena y mala pero yo sí pienso que ha habido un cambio de lo que la gente sabe de hacer el cannabis con las rodadas canábicas con las marchas canábicas con los paros bueno ese que tenían afuera del senado hasta con eso que decimos de que los siguen pateando ah vamos a legalizar el cannabis este como se llaman los diputados dicen vamos a legalizar el cannabis en esta sesión del congreso hasta esas noticias como que le abre la gente que ya está platicando de cannabis una legalización de una regulación la señalas la traes a la luz deja de ser una cuestión opaca deja de ser un tabú la gente empieza a tener contacto con la planta y no con el estupefaciente que son dos cuestiones muy diversas y de nuevo aquí otra vez esta idea de que el cambio grande viene de los pequeños y el cambio pequeño es de nosotros es un cambio personal y la forma en la que podemos impactar en los demás a lo mejor no es en una marcha si la marcha visibiliza pero a lo mejor el cambio en el que nosotros como usuarios en el que tenemos que trabajar es en el cambio en nuestro círculo cotidiano día con día y con nuestra con nuestra actitud y con nuestra forma de comportamiento demostrando que por ser usuario puedes tener el comportamiento igual de digno ético y moral que cualquier persona que profesa la abstinencia más férrea porque no es una cuestión de moral ¿verdad? puedes concientizar a tu vecino puedes concientizar a tu mamá a tu papá a tu abuelita a tu abuelito y eso es tan simple con decir que eres usuario a tus amigos pero no todo el mundo también tiene esa posibilidad no todo el mundo puede salir del closet psicoactivo no todo el mundo en mi caso personal en el que lo puedo hablar así fácilmente es porque provengo de una familia que siempre ha tenido una tendencia de libre pensamiento y en el que obviamente cuando hubo esta confesión en la mesa de la comida en frente de todos los que integraban el núcleo familiar a los 20 años fue un escandalazo pero lo pude platicar y después pudo haber un acercamiento y después pudimos integrar esa experiencia pero no todo el mundo lo puede hacer aquí la invitación es que a quien tenga esa posibilidad en la medida en la que el ejercicio no comprometa su seguridad lo ponga en acción lo ponga en acción no solamente con discurso sino con su comportamiento siempre lo he dicho es como tu actuación no es lo que digas es lo que presentas o sea yo soy usuario y soy doctor yo soy usuario y soy como se llama profesor y cada vez hay más personas que somos profesionistas que hablamos sobre nuestro uso de substancia y con orgullo algunos mientras no saquemos del closet toda esa cuestión va a seguir siendo algo oculto y las cuestiones ocultas se prestan a la mala interpretación pues mira aquí ahí lo podemos terminar y porque yo siempre le digo a la gente empieza con nada más hablar y salir del closet pero como dices hay gente que no lo puede hacer pero también se está haciendo un poquito más abierto como por ejemplo ahorita en León va a haber en dos meses va a haber una expo y no es la de Fox no es la que hace en su rancho es una que va a hacer en el poliforme si es una expo que viene desde la sociedad civil y que yo veo el poliforme en León como algo es que yo he ido a varias expos ahí y hacen así hacen cosas así internacionales muy grandes y que puedan hacer una expo de cannabis y es algo también que está abriendo o sea mínimo los que como se llama los dueños de la poliforme están abiertos a una expo de cannabis entonces ahí llega un cambio y es muy interesante para que la gente lleve a sus papás a sus lleven a sus abuelitos a sus tíos a sus tías a sus hermanos hermanastros hermanastras hermanastres digo con esto de la inclusión vayan de verdad es un ejercicio bello que se va a dar aquí en la ciudad y así como está la rodada canábica también y que son que son son acciones todas para visibilizar diversas pero acciones para visibilizar informar sensibilizar y esta expo creo que es una buena experiencia porque es un espacio controlado luego la gente se asusta de verdad me ha tocado cada vez menos pero luego la gente se asusta y tener un lugar tan conocido como es el poliforum donde va a haber stands hay gente muy profesional al respecto hay pláticas educativas de todo tipo de extracciones la gente que están seleccionando para dar las conferencias es gente de muy alto nivel educativo y académico creo que toda esta experiencia le puede permitir a la persona que está en contra o que no se ha dado la oportunidad de profundizar un poco más de tener una perspectiva muy diferente de lo que realmente la planta es de verdad dénse la oportunidad aquí yo no vengo a convencer a los que ya están convencidos de ese evangelio ya están convencidos solos mi idea es cuando me toca dar pláticas que encuentro a veces resistencia esa es a la gente a la que tenemos que que intentar no de convencer sino de informar para que ellos puedan optar informadamente educadamente decidir educadamente sí decidir educadamente creo que ese es a donde tenemos que tender nuestras acciones estas acciones pequeñitas de las que hablo tú vas a tú vas a platicar vas a tener una plática seguramente por ahí estaré diciendo una gran cantidad de tonterías no 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 como podemos ver tienes buen como se llama piensas cosas a mí me gusta la plática que hemos tenido aquí llevamos 45 minutos entonces me gustó mucho la plática ojalá que lo volvamos a hacer y a lo mejor ojalá en unos años ya cuando esté también legalizado podamos pensar en lo que hablamos hoy ver en el pasado y ver si nos equivocamos si vamos todos bien pero pues Josep no sé si quieres compartir alguna red social o algo así acerca de ti no la realidad es que yo soy muy discreto con mis redes sociales en la oficina tramitamos las autorizaciones sanitarias para uso personal tal vez busque la oportunidad en la descripción del programa que tengamos por ahí un correo electrónico o algún enlace en el que puedan tener información sobre los costos y el procedimiento perfecto que realmente es accesible realmente es accesible porque inclusive la gente o sea por ahí hay tutoriales como el de México Unido contra la Delincuencia que está muy bien desarrollado en sus ligas ahí están los videos la gente podría accesar al ejercicio de tramitarlo por sí mismo desgraciadamente nos hemos topado con la ingrata sorpresa de que no está tan sencillo para la gente que no tiene conocimiento jurídico no claro por eso hay abogados que necesitamos ayudar con eso aunque te lo pongan bien claro hay mucha gente que necesita como sentirse bien con un abogado aunque ellos lo puedan hacer ellos mismos no yo necesito un abogado para aclarar las cosas o porque ellos no quieren decidir esas cosas piensan que un abogado es mejor pero bueno entonces muchas gracias por la entrevista Josep y ojalá que nos veamos muy pronto y amigos este es un audio podcast es un video podcast entonces nos pueden seguir suscribirse y nos pueden encontrar en todos los lugares donde puedan encontrar los podcasts entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima